Música Casi todo el mundo cuando uno es pequeño ve un avión y quiere estar cerquita, quiere saber como funciona Hola, mi nombre es Daniel Palacio, actualmente soy estudiante de técnico de mantenimiento de aviones del Academia Tocqueña de Aviación Música Personas que se preparan para estar en una aerolínea en toda la parte de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo de las aeronaves que ellos tienen Para ser alumno nuestro tiene que haber cursado el colegio, tener más de 16 años y medio y ser una persona que le gusta el sector Uno de los requisitos es tener su situación militar definida, deben tener su diploma de bachiller y realizar todo el proceso de selección en nuestras instalaciones Música Nosotros estudiamos lo que son cuatro semestres teórico prácticos y ya de ahí entramos a un proceso de vinculación a una aerolínea La parte teórica práctica la vamos a ver acá en la Academia y algunas de las materias son por ejemplo en el laboratorio de TLA Aquí es donde los estudiantes realizan todas las prácticas de mantenimiento, procesos de corte, de limado, de esmeril, de doblez y de taladro Una vez cumplen con este requisito los alumnos comienzan un proceso de selección con todas las aerolíneas La Academia nos colabora para ingresar a una aerolínea con los procesos de admisión, con todo Ya dentro de la aerolínea tenemos que cumplir con unos exámenes, con una prueba de polígrafo Una persona sana, que no tenga dependencias al consumo de alcohol, droga, tabaco y que sean personas con relaciones sociales también muy sanas Ingresarán como técnico en mantenimiento de aviones Estarán pendientes de toda la parte del mantenimiento que se debe realizar periódicamente a las aeronaves La invitación es para todas aquellas personas que les gusta la aviación y que les gusta la parte de mantenimiento De tener un contacto más cercano en todo momento con los aviones Para que conozcan un poco más de nuestra institución y el programa técnico en línea de avión En nuestra página web www.aviation.edu.co Para que se inscriban en la Academia, es un programa muy chévere y el de que a ustedes les guste Por acá bienvenidos siempre